Argelia rechaza la petición del ejército francés para sobrevolar su espacio aéreo hacia Níger. Así es como lo oyen, Argelia, una de las grandes potencias del continente africano, habría negado aviones militares franceses sobrevolar su espacio aéreo debido a las intenciones de estos para contra Níger, según una fuente citada por la radio pública argelina. Recordemos que el gobierno de Argelia, al mando del presidente Abdelmayib Tebune, se había unido a los llamados de Burkina Faso y Mali a rechazar la posible intervención armada de París-Edao contra Níger para derrocar a la junta golpista. Mali y Burkina Faso dijeron que una intervención contra Níger sería una declaración de guerra contra ellos. Pero Argelia también se unió al llamado y tal vez no entre al conflicto de manera física o de manera completamente directa. Ante este rechazo de Argelia, París encontró un sí por parte del jurado enemigo de los argelinos, el reino alagüita de Marruecos. Y eso pone mucho peor la situación en Níger, ya que de estallar tendríamos involucradas, tal vez no de manera directa, pero sí de manera logística, a dos de las grandes potencias del continente africano. De verdad, la rivalidad entre Marruecos y Argelia nos daría para todo un video. Pero si estos dos gigantes se ven involucrados, aunque sea de manera indirecta y solo política y logística, harán que este conflicto sea mucho más cruento. Y ya no hablemos de que estos dos países se involucren de manera directa mandando tropas, porque si no, de verdad, esto será una devastación en el continente africano. Al verse involucrados estos dos países en las tensiones, solo hace de que estallar la situación en Níger será mucho más grave.